Ah, tan bien que hasta lo vas a beber, hermano. Se acababa el rey, pero sobre el camino, vine a buscarle, allí en México por encontrarme, pero el libro se había probado cuando me agarraron, y me dejó que por un rato, un perro se estaba buscando, un par de años. Oh, there he is. Man, man, man. I'm going to be short as fuck. Y me dejó que por otro lado, a mí me dejó que por otro lado, que por otro lado, se me dejó que por otra vez, yo me dejó que por otra vez, cuando mi cita llegué, con tus padres pues los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba, para que te llegaron a la casa, era la luz muy bonita. Primera vez me agarraba. La prisión fue para mi hotel y cambiaron las cosas Para los niños era mi época Me dije con la gente de arriba y me fui para Colombia Me iba a volar, de mucho poder y respeto Limite el cielo Las presiones cambiaron, me carodimba y de nuevo Me fallé de años de hierro Tú le quise y ya se lo importaba, mi princesa Me pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Y la utilizan solo con verla Las presiones cambiaron, me carodimba y de nuevo Te había dicho que no era mi herro Tú le quise y ya se lo importaba, mi princesa Me pasaba el tiempo con ella Me acompaña a su traje de la luz Y la pelota solo con verla Vamos, vamos Me pusimos manos pa' californiar Eso le promete a mi princesa Me pregué a tus viejos amigos pa' besar Que calé Me mandó una peria Pero me vieron otra sorpresa Y me estiré a la vuelta en la reja Vamos a ser ungido Recorde a mi padre Me pregué 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 a mi padre Buenas tardes. 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 Buenas tardes.